Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los contribuyentes de la DIAN en el municipio de Tuluá han sido juiciosos con sus obligaciones durante lo corrido del año 2017. Hablamos con la directora de esta entidad, quien reveló detalles sobre nosotros, los tulueños. El balance general con relación a los contribuyentes del resto del país para Tuluá es bueno, pues los habitantes de la Villa de Céspedes han adquirido conciencia para el pago de sus obligaciones tributarias. Hemos tenido este año una buena respuesta de la ciudadanía. La gente cada día adquiere más conciencia de lo importante que es estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias y de sus impuestos. De todas maneras, tenemos una cartera, una cartera que hemos venido a lo largo del año a través de una campaña que se llama Al Día con la DIAN, requiriendo a las personas que se encuentran en mora en el pago de sus impuestos, les hemos venido requiriendo para que se pongan al día. Las personas que hasta el momento tienen algún tipo de deuda aún pueden contar con algunos beneficios tributarios, los cuales no pueden dejar escapar. La reforma tributaria trajo algunos beneficios, uno de esos beneficios fue el de las declaraciones ineficaces, el cual se venció en el mes de abril, muchas personas aprovecharon este momento para ponerse al día. Ahora el último beneficio que nos queda es el de las terminaciones por moto acuerdo, son los procesos que ya se vienen adelantando y frente a los cuales las personas tienen la posibilidad de solicitar una terminación anticipada de ese proceso que nosotros venimos adelantando y allí hay un descuento de intereses y de sanciones. En este caso las personas tienen solo hasta el 30 de octubre para poder acceder a este beneficio. En casos como los que se han suscitado en los últimos días sobre deudas y embargos de inmuebles en Tuluá, la directora aseguró que esto se da cuando el ciudadano no cumple luego de todos los plazos de pagos. Frente a quienes definitivamente no pagan sus obligaciones adelantamos el proceso de cobro coactivo en el cual hacemos embargos de los bienes que los contribuyentes puedan tener para lograr el cumplimiento o el pago de estas obligaciones tributarias. Si usted aún tiene algún tipo de deuda o requerimiento por parte de esta entidad, puede acercarse a sus instalaciones ya que ellos no tienen intermediarios.